Comenzamos prometiendo, terminamos incumpliendo Nos da miedo enamorarnos, le tememos a tu intento Quisiera, quisiera esconderte en el olvido Tan difícil es mi pena, un delirio y mezcla de asfío Quisiera, quisiera que no es tan largo este encierro Confinarte en el pasado, por los siglos de los siglos Yo quisiera Quisiera, quisiera esconderte en el olvido Tan difícil es mi pena, un delirio y mezcla de asfío Quisiera, quisiera Quisiera, quiero estar largo este encierro Confinarte en el pasado, por los siglos de los siglos Quisiera, quisiera esconderte en el olvido Quisiera, quisiera esconderte en el lado de los siglos